Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Beléncito no solamente es el barrio de la Santa Madre Laura, sino que también es un barrio de gente deportista. Eso fue por los años 70, un barrio alejado de Medellín, era prácticamente una zona rural. Siempre se ha pensado, siempre se ha dicho que de pronto Beléncito y el corazón y toda esta zona ha sido una zona bastante violenta, pero la gente es maravillosa, como siempre lo ha sido. Gente buena, bastante buena, gente colaboradora, gente dispuesta a dar todo por ti. Esa es la gente de Beléncito. Aquí tenemos, donde empieza el barrio, el convento de la Madre Laura. Que es un lugar muy visitado por mucha gente de aquí del departamento y también viene mucha gente de afuera. La cancha de toda la vida. Primero que era, ahí nos creamos todos, ahí hicimos los primeros pinitos, que era de arenitos. Entonces tuvimos la iniciativa de buscar un lote para que se convirtiera en la cancha de fútbol de Beléncito, porque en ese momento no había nada que hacer. Y cuando esa cancha se hizo, pues fue maravilloso porque todo el barrio se volcó a esa cancha. Y esto se llenaba, se hemos rellenado porque aquí se hacían unos torneos de barrios. Venía el Salado, venía la América, el barrio Cristóbal, venía aguas frías, el corazón. Aquí es 100% fútbol y más ahora que nos arreglaron la cancha. Prácticamente ahí está el club Beléncito, que en la cabeza es Carlos Ortiz, jugador expresional. Y el fútbol aquí es la mayor pasión del barrio. Nosotros acá en el club tenemos niños jóvenes de los 5 años hasta los 18. Y nosotros la fundamentación de ellos es ser personas, más que todo, porque la fundamentación del fútbol ellos la mayoría lo tienen. Aquí este club es basado en la palabra de Dios, que es muy importante para nosotros y para ellos, porque ellos ya lo tienen claro. Vamos a dos toques. ¿Listo? De acá, de esta cancha, donde estamos en este momento, han salido reconocidos 19 jugadores profesionales. El primer jugador profesional reconocido que salió acá al verano fue Víctor Luna. Y de ahí ya viene una seguidilla como... Otoño Ríos, Carlos Álvarez, Andrés Estrada, La Flecha Gómez, Guimar Villegas, John Córdoba, Jaime Pavón, Leónate Hortúa. Carlos Ortiz, Juan Esteban Ortiz, Andrés Ortiz. Santiago Londoño, que es el portero del Envigado Fútbol Club. Hay un muchacho que se llama Juan Diego Uribe, que salió del Nacional, estuvo en Valledupar, llegó Campón y Suyalá con Alianza Petroler, y en este momento juega en el fútbol de Nicaragua. Y entonces de aquí han salido muchas figuras de acá. Como te digo, Carlos Álvarez, el hijo mío, y Edinson Álvarez fueron de la selección Colombia con Marroquín. No, eso acá es muy bueno porque la gente acá es muy unida. Y en este momento acá en la cancha donde estamos hay un torneo libre y de veteranos. Y mucha gente comparte acá los fines de semana. Entonces a veces viene gente que ya se ha ido del barrio y vienen acá los fines de semana a compartir con las amistades de toda la vida. Penecito es un barrio futbolero porque aquí es de... Nosotros quedamos muy pequeños, inclusive nos mezclamos con los más grandes, entonces uno le puede ese amor al fútbol. Y viendo que ya empezaron a salir jugadores profesionales, los otros tratamos de seguir el camino y muchos lo logramos conseguir. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos.